La sociedad Se puede atrapar Las chicas de vos que no saben bailar No matter where you are Let's all about eating, going back again Cuál a los tres, actitud con los pies Muévete Almond, your star, basic guitar Ranting your video, video, pause Ranting your video, video, pause Pachisera, te puede atrapar Las chicas de gozo que no saben bailar I tell it's out, no matter where you are It's all about eating from a trash can Fuera los tres, actitud a los pies Muérete